amigos de la mechita espero que todos encuentren muy bien los saluda como siempre su amigo airo larte en este su canal con toda la información comentarios análisis entrevistas transmisiones y también los premios de nuestro equipo amado el américa de cali si escucharon bien los premios se viene otro sorteo más para que pasemos la barrera de los 30 ganadores que ya hemos tenido y es un sorteo para que vayan a acompañar al américa del pascual en cuadrangulares a los partidos si simplemente tienen que suscribirse los que nos han suscrito suscribirse al canal de una vez activen esa campanita para que youtube les avise cuando y sorteo en vivo entra al mismo contestar una preguntita y así de sencillo gana si la contestan bien además tienen que seguir nuestras redes en facebook grupo y página de la mechita para hinchas de la américa de cali twitter a la mechita 11 y mi tira personal arroba jairo lartes por lo pronto muchachos ayúdenos like preventivo antes de ver el vídeo háganle la ya y me gusta listo eso así nos ayudan a llegar a más personas a que el canal crezca compartan este vídeo en sus redes sociales también el canal en los grupos de whatsapp en del américa en twitter en facebook así seguiremos siendo más grandes y les podremos seguir ayudando con los premios con la información porque aquí en este canal lo más importante son nuestros seguidores la mechita es un canal para ustedes y de ustedes bueno muchachos hoy 5 y 45 pm estaremos con nuestra transmisión gigante del partido américa chico empieza el camino por la estrella 16 hoy tenemos que ganar estaremos en esa transmisión porque si hoy ganamos seremos líderes del cuadrangular hay que aprovechar el papayazo que nos dieron ayer medellín y millonarios empatando y picaremos en punta pero bueno les voy a contar américa cada vez más grande cada vez creciendo más una gran noticia si señores nuestro fútbol puede ser el fútbol colombiano que no esté entre los más importantes de suramérica de américa pero negar que ha ido progresando es como el que no quiere ver el sol de verdad los equipos han ido creciendo a nivel estructural a nivel económico y puede ser que falten muchas cosas para mejorar pero se ha evolucionado antes que un club tuviera su propia sede era un lujo pero eso ha pasado a ser algo necesario para el buen desarrollo de los clubes a nivel deportivo y en américa de la mano de don tulio gómez que muchos le tiran piedras pero no se dan cuenta de las buenas y grandes cosas que ha hecho pues han entendido este tema y está américa a punto de culminar como vemos ahí el nuevo centro de alto rendimiento algo que se ve muy pero muy bien ustedes recuerdan que hace unos meses hitos se inauguró no lo presentaron don tulio salió dijo venga ya está listo ahí la construcción vamos a irlo adecuando empeluchando y bueno mejor dicho irle metiendo las máquinas arreglando las sodas las húmedas las zonas de entrenamiento y ya empezaron a llegar las cosas sí señor ya y américa va a tener uno de los mejores centros de alto rendimiento desde hace semanas como les digo se venía hablando don tulio viene esto una gran oportunidad para que el equipo tuviera las herramientas necesarias para crecer y para estar mejor preparado este día ya hoy 22 podemos ver las fotos que se publicaron los vídeos y la verdad es una cosa brutal hay como una especie de zona húmeda las máquinas vean por ejemplo está acá que les voy a mostrar las caminadoras una locura las caminadoras de última tecnología ya hay un tema del gimnasio trabajo físicos y bueno yo les digo acá muchachos muchos se quejan de la tacañería de don tulio de que no invierte y miren la inversión que está haciendo esto no es de tres o cuatro pesos y muchos dirán nada pero es que a mí me gusta que inviertas en jugadores que está bien yo esa la compro pero no tenés nada si tenés jugadores y no tenés donde entrenarlos y este tema es para potenciar esa capacidad de los jugadores ahí vemos atrás hasta cajitas porque han llegado más cosas apenas ayer apenas las han venido acomodando ya y el don tulio ha hecho cosas muy interesantes desde que ha estado en el club eso hay que reconocerlo y hay que darle las gracias miren nos subió a la sí o no recuperó las inferiores ahora las inferiores están de protagonista en los torneos de divisiones menores del fútbol colombiano ganando varios por ejemplo sus 17 que nunca se ha ganado se ganó el año pasado han salido jugadores de esas divisiones inferiores porque américa no tenía américa tenía puro jugar prestado ya tiene jugadores propios el tema de cascajal el tema de la sede administrativa todo eso para américa bueno ya y fuera es un doble título en 2019 2020 y no solamente estamos viendo frutos a nivel deportivo volvimos a participar a nivel internacional sino que en estructura también el primer equipo que empezó con eso del centro de alto rendimiento fue nacional y es tan importante muchachos que por ejemplo a la selección colombia le tocó hacerlo porque cuando los técnicos eran contactados para dirigir la selección pues llegaban y les decía lo primero que decían es venga ustedes tienen centro de alto rendimiento tienen sede de entrenamiento y a colombia le tocó hacerla en barranquilla ya y tiene otra en bogotá entonces américa picando en punta en este tema cosa que me agrada mucho seguimos creciendo ya y hay otros equipos que lo tienen por ejemplo el cali nacional millonario la equidad y ahora américa por fin por fin se pone pilas con este tema que es tan importante y que de verdad va a ayudar a los jugadores es una inversión grandísima muchachos es una inversión grandísima pero va en pro de que los jugadores estén bien preparados de sacar lo mejor de ellos de que américa no sea como pasó con pisano que yo no es que aquí no hay ni ducha vea la diferencia ahora ok leo sus comentarios les ha gustado lo que han visto creen que es importante bueno si les ha gustado este vídeo muchachos no olviden dejarnos un like compartirlo en sus redes sociales seguir las nuestras y recordemos hoy 5 y 45 pm empezamos con la transmisión con la previa y estaremos todo el partido acompañándolos sigan ahí con nosotros no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta lo que vamos a aprender